¿Qué tal chicos? Aquí vamos a comentar una noticia que han publicado hace un ratillo los de Paradox y es que han anunciado una especie de Season Pass, una especie de pack de DLCs anual muy similar al que conocemos de Crusader Kings 3, que ya hemos tenido 3 si no me equivoco de el CK3 que básicamente han ido por años, cada año pues unos 3-4 DLCs 3 DLCs realmente, uno pequeñito y cosmético, han sido incluidos en un pase de expansiones que te descuentan un poquito de dinero y pues incluyen todo el contenido y bueno, va escalando dinámicamente en el sentido de que si tú tienes un DLC vamos a ponerlo esto por aquí, en el sentido de que si tú tienes un DLC pues escala el precio y el tema es que chicos, esto viene de la mano de una subida al precio base o sea, la gracia es la siguiente ¿vale? ahora vamos a hablar de los DLCs y todo lo que pueden incluir que puede ser muy emocionante sin ninguna duda el tema es que te dicen, mira, este año vamos a lanzar 3 DLCs incluido de Machine Age que ya lo conocemos ¿no? en la era de las máquinas esos DLCs si los compras todos juntos van a ser un 20% más baratos ¿vale? y van a ir llegando pues paulatinamente cuando se lancen ¿no? luego por ahí está el calendario, no sé si llegan, bueno, los 3 van a llegar a lo largo de este año The Machine Age, Cosmic Storms y The Grand Archive ¿no? y el tema es el siguiente que es que han subido el precio base de todos los DLCs ¿vale? una expansión en su día costaba, bueno, voy a ir a abrir Steam por compararlo ¿vale? página de la tienda, vale, lo tenemos por aquí vale, voy a poner esto por ahí, bueno, voy a poner un vídeo y lo voy a pausar mejor para que no nos moleste vale, y por aquí lo vamos a ver ¿vale? fijaros todas las expansiones de Stellaris hasta este momento han sido de precio de 20€ ¿vale? los packs de historia han sido de 10€ y hay un nuevo tipo de DLC que ahora vamos a hablar de él, que se llama DLC mecánico un poco lo que ha sido Legends of the Death para Crusader Kings 3 que ha sido un nuevo tipo de DLC que lo han, madre mía, mayormente negativos es un nuevo tipo de DLC que lo han nombrado DLC mecánico no, DLC nuclear en este caso y en el caso del Stellaris vamos a tener lo que se llama un DLC un DLC que han decidido nombrarlo algo así como DLC de gameplay, DLC centrado como en la jugabilidad ahora hablaremos más en concreto y el tema ya lo que quiero llegar chicos es que como veis esto cuesta 40€ ¿vale? individualmente los productos cuestan lo siguiente The Machine Age va a costar 27 pavos si no recuerdo mal 7€ más caro que todos los DLCs hasta el momento perdón, 25€ 5€ más caro tenemos la expansión mecánica que va a costar 13€ mecánica no significa que vaya a ser de sobre especies mecánicas o algo así sino que va a ser de nuevas mecánicas de nuevo contenido jugable ¿vale? así que no nos rayemos mucho por esto o sea que bueno, esto puede ser justificable y finalmente el pack de historia que es 5€ más caro también entonces tenemos que de media ha subido el precio de todos los... de dos de los DLCs al menos 5€ y que si lo sumamos individualmente estos son 25€ más 13€ tenemos 38€ más 15€ pues tenemos unos 50 y... unos 55€ unos 53€ algo así el tema es que obviamente si tú te compras esto ¿vale? te estás ahorrando dinero ¿vale? perdón no quería darle a añadir al carro entonces esto es para que tú como usuario tengas la siguiente lógica ¿vale? mira voy a jugar al juego o confío en Paradox y no quiero ser estúpido ¿no? obviamente no quiero ser estúpido si no me compro esto estoy literalmente perdiendo dinero ¿no? si me compro individualmente cada uno de estos DLCs pues me estoy dejando más dinero por lo tanto estoy siendo estúpido ¿no? y encima si lo reservo pues además me dan este... este desbloqueable instantáneo ¿no? que es un retrato extra para... para... para el Stellaris ¿no? que es el Rick el Cubo ¿no? que es un meme que hicieron por el día de los inocentes pues que al final ha sido real ¿no? que bueno a ver la verdad que como retrato es bastante único y está bastante currado no quiero entrar a debatir eso lo que... a donde quiero llegar es que no recomiendo comprar esto ¿y por qué no recomiendo comprar esto? igual estos 3 DLCs que llegan ¿vale? y ahora hablaremos de lo que va a contener cada uno de ellos igual estos 3 DLCs que llegan chicos son los mejores DLCs de la historia del Stellaris ¿vale? puede ser puede que no lo sea ¿vale? y por ese mismo puede que no lo sea yo personalmente y no quiero aquí dármelas ni de ricachón ni nada así prefiero saber exactamente qué es lo que estoy comprando una vez ha salido viendo las opiniones viendo gameplay sabiendo qué es lo que hay prefiero comprarlo y dejarme más dinero que comprar algo que no sé cómo va a llegar ¿y por qué soy tan desconfiado chicos? pues porque hasta hace muy poco y lo digo porque muchos me llamas me llamáis fanboy de Paradox lo cual hay días que me sorprende o sea obviamente soy fan de Paradox ¿vale? llevo 10 años cubriendo o quizá más 10-11 años cubriendo sus juegos de manera ininterrumpida casi a diario me meto a los foros leo las noticias obviamente soy un fan de Paradox chicos pero una cosa es ser un fan de Paradox obviamente me gustan los juegos y otra cosa es ser como un forofo estúpido y eso yo creo que no lo soy entonces ¿a dónde quiero llegar? es que la experiencia reciente nos dice que en Cruiser Kings 3 lanzaron este pack de aquí en el cual podéis ver mis reacciones a los anuncios y tal yo tenía un hype absolutamente brutal y sigo pensando que hay cosillas que pintan muy bien del contenido el tema es que para mí el primer DLC fue una absoluta decepción ¿vale? tengo un vídeo hablando de ello creo que es un DLC que a día de hoy es salvable creo que el DLC tiene cosas que no están bien pensadas como el tema de las leyendas pero a día de hoy bueno ya podéis ver las críticas de la gente un 40% de las reseñas únicamente son positivas y las recientes pues la mayoría están a disgusto y eso que han ido mejorando cosillas quiero decir que está un poquito mejor que en su versión de lanzamiento original entonces chicos personalmente ¿vale? y por mucho que os haréis 14 euros y yo aquí soy el primero que puede decir joder que bien pintan los DLCs que ilusionante etcétera 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 chicos sinceramente no compréis el pase de expansión ¿vale? o sea estoy absolutamente en contra de esta práctica esto es obviamente una forma de fidelizar a los jugadores sin ningún tipo de duda y quiero decir si tú eres un ultra del estelar y has metido 4000 horas 3000 horas o sea obviamente cada uno que haga lo que quiera ¿no? con su dinero solo faltaría pero esto lo llevo diciendo años sinceramente prefiero comprar sabiendo lo que vale a comprar las cienas quiero decir The Machine Age como digo va a costar 25 euros 5 euros más caro ahora hablaremos de eso también si queréis de la subida de precios porque es una realidad que han subido los precios de estos DLCs de lo cual estoy leyendo bastantes pocas críticas la verdad pero bueno ahora hablaremos de eso The Machine Age cuesta 25 euros ¿vale? el pase este son 40 euros prefiero comprarme The Machine Age pagando más dinero una vez haya salido y vea que las reseñas tienen un 80% de reseñas positivas que es un buen DLC que la gente está contenta y a gusto con él y tiene pinta ¿vale? porque todo lo que han ido anunciando de momento es así de que tiene toda la pinta de que va a ir bien pero puede que no vaya bien entonces chicos si compráis esto ya estáis comprando tres productos que no están todavía en el mercado y que no sabéis cómo van a llegar ¿vale? entonces mi opinión personal es literalmente eso tío esperad a que se lance incluso sinceramente yo creo que esto va a estar disponible durante prácticamente todo el año imagino no tengáis prisa por comprar esto quiero decir imaginaros que ahora sale The Machine Age y como digo tiene un 80% de reseñas positivas el DLC es increíble y dices jolín pues entonces ya sabes que hay un DLC que está muy bien y ya puedes decir joder pues me lo compro ¿no? pero a día de hoy comprar esto instantáneamente sin saber qué demonios va a traer o sea lo que va a traer más o menos esto lo sabemos pero no sabemos cómo va a llegar imaginaos que llega mega bugueado imaginaos que llegan con mecánicas a medio cocer etc etc lo digo porque es que las experiencias recientes apuntan a eso chicos es que no quiero ser un hater y cada caso es particular pero es que los últimos DLCs de Paradox por lo general no están siendo como muy bien recibidos ¿no? entonces que pinta muy bien pero jolines o sea lo digo porque hay distintas críticas que realizar ¿no? no es lo mismo el caso del Trial of Allegiance del Hoy 4 porque es un DLC que las críticas que está recibiendo no es por el contenido en sí del DLC es porque no introduce mecánicas jugables esa es la la principal crítica el DLC de Legends of the Death del CK3 como ya he mencionado en varias ocasiones creo que la mitad del DLC está mal pensado y la otra mitad podría haber estado mejor trabajada ¿vale? y bueno el Victoria 3 sí que lleva una racha bastante buena y del EU4 pues también ya en una buena racha ¿no? entonces como digo hay casos y casos pero lo que digo esperad pacientemente ¿vale? por cierto Machine Age sale el 7 de mayo en apenas un mes o sea es que literalmente yo por mí no habría que tener ninguna prisa por esto ¿no? y como digo prefiero comprarlo escalonadamente y pagar el precio completo o simplemente comprar esto cuando ya conozcamos que tal han sido los DLCs etcétera que hacerlo instantáneamente ¿no? en fin vamos a hablar ahora un poquito de que trae ya esto como digo también ha subido el precio base 5 euros de la gran expansión en este caso de Machine Age que bueno respecto a la subida de precio ¿vale? y esto lo quiero dejar claro la subida de precio puede estar justificada y puede no estar justificada al fin y al cabo como digo el dinero de cada persona relativo eso dadlo por absolutamente descontado podéis valorarlo de manera cuantitativa o de manera cualitativa quiero decir este DLC puede que haya tenido un trabajo de arte absolutamente brutal que justifique la subida de precio puede que tenga una cantidad de contenido que es un digamos un 25% mayor a las expansiones previas etcétera etcétera también puede ser que sea una expansión que no se pueda considerar muy importante y que muchas personas se la puedan saltar hay un montón de variables entonces a lo que quiero llegar es de primeras está mal la subida de precio puede que esté mal puede que no yo esto sinceramente hasta que no vaya a llegar el DLC yo esto no lo juzgaría si cuando llegue el DLC tenemos el caso de Total War que el caso de Total War fue que nos vendían el mismo DLC pero proporcionalmente mucho más caro pues entonces ahí es cuando hay que quejarse hay que meter las señas negativas hay que ir a los foros hay que no recomendar el DLC hay que pedir que lo mejoren etcétera 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 vale entonces este momento sobre la subida de precio no me voy a mojar todavía vale puede que esté justificado como digo es también una forma de animarte a comprar el pase de expansión etcétera 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 en fin que incluye esta expansión grande lo vimos en su día pero bueno imperios máquina no gestal individualistas que también van a estar desbloqueados por el par de historia de Synthetic Dawn tres nuevos orígenes el grío cibernético la fertilidad sintética y los forjadores de arcos varias nuevas cívicas sabiencia guiada diseño natural dos estructuras de Midgame el horno de arcos y los enjambres Dyson tres nuevos caminos de ascensión ascensión sintética y cibernética que también va a estar desbloqueada por utopía bueno también pues hay una hay cada fumada de que en este juego de que yo que sé hay características que igual necesitas tres DLCs para tenerlas desbloqueadas a veces es una es una es una fumada pero bueno es que también se interconectan mucho los DLCs entre ellos y a veces es como complicado saber ya que pertenecía a cada cosa pero bueno nuevos retratos nuevos rasgos de especies nuevos sets de naves siete canciones nuevas nos podemos convertir en una nueva crisis que es la cosmogénesis aún no nos la han revelado y la nueva crisis del final de la partida que es la reina sintética que hablaremos ahora un pelín de ella ahora el final del diario desarrollado segundo DLC y primer DLC revelado del día de hoy aparte de Rick el Cubo tormentas cósmicas yo creo que esto va a ser similar al DLC que tuvimos de las de los planos astrales de las fallas astrales porque me da la sensación de que lo debí desarrollar el mismo estudio pero bueno ya lo veremos un DLC que a mí me gustó por cierto bastante que yo creo que por una subida de precio creo que ha sido como bastante criticado pero el DLC bajo mi punto de vista estaba bien a nivel de nuevos eventos nuevas cosas que hacer y creo que un poco lo mismo que el Trials of Allegiance que no introdujo novedades mecánicas realmente entonces fue bastante criticado por eso si no me equivoco o sea que habría que buscarlo por aquí que se llama Astral Plains Astral Plains de Stellaris como veis pues mirad un 25% de reseñas negativas que yo sinceramente a ver no sé que habrá fallado exactamente el DLC pero bajo mi punto de vista de lo que jugué tío es una experiencia narrativa es que es un DLC totalmente opcional para mí es un DLC que no le tienes que exigir esas novedades mecánicas y creo que es un DLC que puede tener su hueco y estar bien entonces bueno no quiero entrar tampoco mucho en esto pero para que veáis que puede haber críticas como más o menos justificadas pero bueno aquí incluye este Cosmic Storms dice que hay unas tormentas cósmicas que han comenzado a aparecer por los sistemas de la galaxia tenemos que comprobar el tiempo y preparar nuestro imperio para lidiar con esta nueva amenaza creo que es una nueva crisis de mitad de de partida algo así descubre descubren nuevos tipos de tormentas cósmicas que viajan de sistema en sistema por la galaxia creando el caos o trayendo bonus en imperios por la galaxia descubren nuevas tecnologías permitiéndote predecir influenciar la dirección de estas tormentas suena divertido tío yo que sé 8 tormentas galácticas con efectos visuales únicos un nuevo origen 3 nuevas cívicas 2 nuevas reliquias y 2 nuevos arcos argumentales de precursores un poquito más de variedad para el juego en este aspecto no es nada muy tocho pero bueno un poquito de variedad sobre todo en fases primeras y intermedias de la partida si no me equivoco ¿no? alguna cosilla más con la que jugar con la que interactuar ¿no? estas tormentas cósmicas y finalmente el gran archivo que esto suena un poco a Pokémon en Stellaris chicos parece que vamos a tener como que recolectar todas las distintas especies de la galaxia y como catalogarlas y tal un poco como completar la Pokédex del Pokémon suena bien bueno el gran archivo es vasto y lleno de maravillas y tenemos que llenarlo con bueno información de formas de vida única y las maravillas que te encuentras en la galaxia construir una nueva megastructura y recolectar especímenes exóticos de tus viajes espaciales puede tener usos militares y lo que hagas con estas formas de vida pues dependerá de ti ¿no? en este pack de historia recolectarás especímenes de toda la galaxia y descubrirás tecnologías permitiéndote modificar la fauna espacial indígena y que estas criaturas procreen para impulsar tus propios planes ¿no? una nueva megastructura el gran archivo tendremos 200 especies para recolectar un vivario bueno tenemos que capturar especies ¿vale? y dos nuevos tipos de fauna espacial los gusanos del vacío y los cutuloides esto suena rollo éldrico ¿no? rollo ancestral una nueva crisis de mediados de partida una plaga de gusanos del vacío dos nuevos orígenes y dos nuevos árboles de tradiciones esto ya llegará a finales de año en el último cuatrimestre el último trimestre perdón no hay no hay cuatro cuatrimestres hay cuatro trimestres las tormentas cósmicas llegará en el tercer trimestre y esto como hemos dicho llega ahora en mayo en apenas un mes ¿vale? y por aquí tenemos un poco el plan y bueno aquí nos hablan un poco de la crisis básicamente la crisis dicen que no tiene que ser que no va a ser una crisis necesariamente militarística o algo así pero que es como una inteligencia artificial pues que se empieza a plantear su rol en la vida de si debe volverse contra sus creadores pero no tiene por qué ser malo sino que simplemente como que no tienen claro cuál es su propósito en la vida si empiezan a plantear pues que tienen que hacer con su vida etc y al final acaban siendo chungos va a haber una reina sintética que al igual que en el DLC de Galactic Paragons pues que tenían como varios personajes que tenían actuación de voz pues va a tenerlo también y la vamos a oír hablar y aquí vemos estas naves de la reina sintética que va a ser esa villana de nuestras aventuras así que nada chicos bastante para reflexionar supongo que lo fácil aquí es el hate y tal en mi no sé en mi defensa decir en plan en mi opinión yo creo que el beneficio de la duda se lo podemos dar al equipo de Stellaris de momento y que va a depender enteramente de cómo se vayan lanzando los DLCs y que tal estén entonces obviamente hay gente que 40€ no les opondrá nada y se lo comprarán sin ningún tipo de problema pero en mi opinión creo que hay que recompensar sobre todo los productos que están bien y la forma de recompensar los productos que están bien y el bueno hacer es comprándolos entonces por ejemplo ahora por ejemplo que ha hablado un poco de lo de Total War Total War han revertido mucho el el como han planteado los DLCs como se llama el nuevo Thrones of Decay y mirad lo que han hecho tío lanzaron un DLC como más caro con menos contenido ese DLC lo acabaron mejorando era Shadows of Change y bueno recientemente pues tiene mejores críticas le han metido más contenido y tal y y ahora con el nuevo DLC lo que han hecho es que lo puedas comprar por partes en plan que puedas comprar como lo que más te interesa y luego si te interesa puedes comprar ya el contenido completo entonces no sé me parece como que está haciendo mejor las cosas Creative Assembly creo que obviamente es lo que tienen que hacer porque hubo muchas críticas creo que Paradox está lejos de llegar a esta situación en cualquier caso pero bueno que sepáis eso que a veces las críticas de la comunidad y el feedback pues da sus frutos me hace un poco la situación reciente del Imperator también que en cierta medida ponemos la medalla de que hemos conseguido un poco que lo parcheen al menos que yo que sé menos es nada porque digo que aquí lo fácil es todo el mundo decir no es lo que tendrían que hacer pumba pumba hay una puta realidad de que vivimos en un mundo capitalista y que la gente se guía por el dinero y se mueve por el dinero entonces son el tipo de prácticas pues que como jugadores tenemos que estar muy al loro y como consumidores sobre todo hay que estar al loro y cuando algo no se hace bien decirlo así que nada más chicos espero que os resulte de interés este vídeo y nos vemos en el próximo chao chao chao